Dado los problemas que han tenido los pequeños comerciantes, que han llevado mucho a la quiebra, y con casos específicos como nos encontramos en monción de Santiago Rodríguez, con una persona dueña de una fábrica de esa comunidad, como nos encontramos con una dueña de una pequeña tienda en Aparenlandes, como nos encontramos con un joven en Santiago con una lavandería. Todos negocios con cuatro, cinco y seis empleados que han llevado a la quiebra porque no tienen la manera de cómo organizar su empresa y cómo organizar su contabilidad. Y en base a eso nosotros hemos propuesto que se cree la Dirección de Asistencia Fiscal como un órgano que venga a orientarlo, a ayudarlo, a organizar, porque las grandes empresas, los grandes negocios, tienen contables, asistentes financieros que lo ayudan a organizar. Pero yo pregunto, ¿qué pequeña empresa en este país conoce en detalle el Código Tributario? Entonces no es la Dirección de Impuestos Internos salirle a cobrar a la gente, a perseguirlo, es ayudarlo. Esas empresas que están en el mercado informal que puedan pasar con esa ayuda al mercado formal organizarse y que esos empleados de esos pequeños negocios puedan también, al pasar esa pequeña empresa al mercado formal, puedan ellos accesar a la seguridad social y ser asegurados. Yo creo que eso es importante, es imprescindible en estos momentos y así como existen los defensores públicos para darle asistencia a abogados en la justicia a la gente que se someten y no tienen con qué pagar un abogado, se debe crear esta Dirección de Asistencia Fiscal para que puedan contadores, auditores, administradores de empresas ayudar a esos pequeños negocios a organizarse, a entrar en el mercado formal y al poder pagar sus impuestos de una manera transparente y organizada. Eso es un aporte, una propuesta más del Partido Dominicano por el Cambio en bien de las pequeñas empresas y de los trabajadores de esos negocios.